Y luego lloran, nos pudimos haber ahorrado estas ocho horas de necedad, de mentiras, de intriga, de tergiversación, de creer que el pueblo es tonto, pero tontos los de la oposición que piensan que el pueblo es tonto, porque desde la primera intervención no han dicho algo diferente. No hay una discusión técnica, es una discusión de intriga, porque si quiere una discusión política, es de politiquería. Aquí están en disputa dos proyectos de nación, la corrupción, volver al pasado, al remate del patrimonio nacional, a la traición a los intereses del pueblo y el proceso de compromiso de transformación absoluto con el pueblo de México. Bueno, aquí hemos visto cómo vienen a disfresarse de empleados del departamento de salchichonería y vienen a poner aquí no sé cuántas cosas, pero su mensaje no pasa, no llega al pueblo. Seguro, 61 mil millones de pesos para Guerrero y dicen que no hay recursos para Guerrero, todo el apoyo de las Fuerzas Armadas con el DN-3 para Guerrero y dicen que no está haciendo nada. Toda la estructura del sector salud en Guerrero, pero dicen que no se está atendiendo. CFE hizo la hazaña de en menos de cinco días restablecer el 100 por ciento del suministro de energía eléctrica. Larga vida a las trabajadoras y trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, pero acá a estos. ¿Cómo les digo para que no se indignen? ¿Cómo les digo para que no brinquen como chilicuiles en Comal? ¿Cómo les digo para que no injurien? Ah, las diputadas pañaguas pueden injuriarte lo que quieran, pero les dices cualquier cosa, violencia política de género, hipócritas, farsantes, vendepatrias, me dicen con razón que no todos, que no todas. Yo creo que debe haber alguien que se salve en la vacada de Acción Nacional, pero todavía no lo encuentro. Estoy como diógenes con una lámpara buscando a una mujer o un hombre justo en los pañaguados o en los priistas, en los perredistas, ni lo busco y no lo encuentro, ni lo encontrarás porque no existe. Son unos traidores a la patria. No se nos olvida que votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica. No se nos olvida que odian al pueblo, que son racistas y clasistas y que estamos, termino, en una simulación, porque no se discute el presupuesto. Lo que se viene a hacer aquí es un enorme ejercicio de paciencia frente a la necedad de la oposición. Pero en 2024 con votos les cobraremos las afrentas y vamos a seguir gobernando por décadas. Nuestra patria les pese lo que les pese. Qué bueno que hoy no se alteraron. Buenas noches. Gracias, diputado. Consulté la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Me tiro la reserva porque no hay ninguna reserva, hombre. Estamos en un acuerdo político siguiendo la necedad de la oposición. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias por ver el video